Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión les traigo una reseña. Hoy quiero platicarles acerca de un libro que me super encantó. No sé, tuve una muy buena experiencia con él. Fue una sorpresa, un debut. No tenía ni idea de qué iba a pasar ni qué iba a pensar con este libro, pero pues me sorprendió bastante y me encantan esos libros que me sacan de mi zona de confort, que a lo mejor pensé que era algo como lo que siempre leo y la verdad es que no. Y el libro del cual vamos a platicar hoy es Tenía que pasar, escrito por David June. El título original del libro es Frankie in Love y pues aquí va a estar apareciendo la portada. Esta es la portada de la edición en español y también tiene su portada en inglés, dos me parece. Tiene dos ediciones y David June es esposo de esta Nicola June. Ya la ubicamos por varios de sus libros que uno en particular ha sido adaptado a la pantalla grande y yo no he tenido la oportunidad de leerla, pero ya me apunté sus libros gracias a su marido. Y pues de qué habla tenía que pasar. El libro nos cuenta la historia de Frank, nuestro protagonista, que lamentablemente tiene un gran problema y ese es pues que sus papás le tienen una regla de oro en su casa y es que él no puede llevar o no puede salir con chicas que no sean de ascendencia coreana. Y bueno, Frank termina enamorándose de una compañera de salón, una compañera de su clase de avanzada que se llama Brit y pues no sabe cómo le va a hacer porque pues le gusta mucho, quiere andar con ella y pues total, que Frank asiste a unas reuniones cada semana en casa de amigos de sus papás que si son coreanos o de ascendencia coreana y pues ahí ya va conociendo algún tiempo a varios de sus amiguitos, hijos de también estas familias y ahí conoce a Joy, le propone que se haga pasar por su novia para que él pueda pasar tiempo con Brit. Entonces, así que cuando él salga, le va a decir a sus papás que está saliendo con Joy y pues en realidad está saliendo con Brit. Y a mí me encantan esos libros, me llaman muchísimo la atención esos libros que pues tienen esa trama de amores enredos, amorosos, amores cruzados, no sé cómo se le puede llamar y no sé si sea un cliché, de amores que empiezan como una broma y se vuelven realidad. Y pues sí amigos, es algo predecible, no les voy a decir nada más acerca de pues la trama principal porque ustedes ya se estarán imaginando en qué puede acabar ese problema. Pero Frankly in Love no solamente es un libro que se basa en esa pequeña trama tiene muchísimas paralelas y es que en realidad el libro te habla de otros dos temas que son más importantes que ese y ese es la búsqueda de la identidad y pertenencia y la relación que tenemos con nuestros padres. Me pareció muy interesante cómo pues vas escarbando conforme vas leyendo y es que yo cuando compré el libro lo leí en ebook, está en Amazon pues yo decía que por qué no le habían dejado Frankly in Love que básicamente es así como que honestamente enamorado le cambiaron el título a tenía que pasar y se me hizo algo extraño pero cuando terminé el libro como que entendí por qué tenía que llevar ese título digo es opinión personal Frank se somete a muchísimas situaciones que como que lo hacen madurar súper rápido y para la edad en la que tiene y al final como que él entiende que la vida pues tiene que pasar y no puedes hacer nada más y que por más de que nosotros queramos evitar algunas cosas pues si está en nuestro destino va a tener que ocurrir aquella situación que nosotros estemos en negación y está muy bueno otra cosa que me gustó mucho del libro es que después del enredo es que Frank comienza a conocerse a sí mismo porque es muy incómodo para él no poder ser abierto con sus papás no poder hablar con ellos como debe de ser y se compara mucho con las familias de sus compañeros porque no solamente lo afecta en sus relaciones amorosas este problema sino que también con sus amistades ya que Frank siempre siente pues mucha incomodidad el tener que llevar a este Cu que es su mejor amigo de toda la vida le parece incómodo llevarlo a su casa porque sus papás siempre tienden a hacer comentarios como que racistas que obviamente a lo mejor sus padres no son maliciosos pero tienen muchísimos prejuicios en cuanto a la raza y se ve cómo es la forma de ser de la gente así es gente así como que un poco fría, muy seria y pues Frank es un poco así y de hecho ahí es cuando él comienza también a preguntarse acerca de cómo son sus papás y cómo es esta relación que él en determinado momento no ha llegado a trabajar porque pues no ha tenido la intención él llega a la conclusión de que pues a veces uno como hijo pues le vale no ahonda más allá en conocer a sus padres aprender de ellos aprender qué es lo que les gusta por qué son así tratar de ponerse en sus zapatos y eso me gustó mucho porque pues sí a veces no aprovechamos como debe de ser a nuestros padres cuando pues los tenemos en vida también está el tema del racismo dentro del libro tanto por los papás de este Frank como pues de su amigo Cu, de Frank, de las familias de toda la gente que lo rodea y me encanta porque a veces ellos mismos hacen chistes acerca del racismo y de las condiciones en las que viven las personas de otro tipo de ascendencia dentro de América y también está el tema de que su familia repudió a su hermana porque su hermana se enamoró de alguien de color y su familia ya no la quiso ver como que la exilió de la familia, de las reuniones, de todo y no tienen contacto con ella y pues ella igual hizo su vida y se casó con esa persona y se fue y pues Frank como que siente mucho la necesidad de platicar su situación con alguien alguien que sepa lo que se siente y esta es su hermana y pues como les decía igual estos personajes me gustaron y sentí el libro un poco a la John Green porque son personajes así como que súper inteligentes pero al mismo tiempo como que tienen problemas para poder socializar o relacionarse con las demás personas y me encantó o sea todo lo hizo un libro así como que me tuvo pues en suspenso yo quería saber más qué le pasaba a Frank qué iba a pasar con sus padres la relación con sus amigos qué le iba a pasar con Joy y la verdad es que aunque hasta el final como que eso pasa a segundo plano me gustó mucho cómo lo maneja Frank es un muchacho súper maduro pero madura así súper rápido y le pasan muchísimas cosas que yo sufrí con él de verdad que yo decía cómo puede ser posible que le pasen esas cosas yo estuve a punto de llorar no lloré pero luego había ocasiones en las que pues tenía que dejar el libro y dedicarme a hacer otras cosas y me ponía a pensar cómo era pues la vida de Frank cómo le iban pasando cada vez cosas más acá más fuertes cómo tenía que tomar decisiones pues de adulto y cosas así entonces ay como que yo decía no manches yo le quiero dar un abrazo porque lo necesita y pues me pareció padre también el hecho de que metieran personajes LGBT porque pues son de lo más normal dentro de la historia y eso es bonito porque pues debería de haber más personajes LGBT en la literatura juvenil y pues yo al final sentí que Brit era mera rebeldía que Frank tenía que enfrentarse a la manera conservadora de sus papás y pues creo que también el problema de todo el libro era una falta de comunicación pero pues ay que le podemos hacer y me encantó porque gracias a esos personajes descubrí la palabra tristento y me gusta mucho porque es esa sensación como que que estás triste pero estás contento es un sentimiento combinado que amé muchísimo en este libro y pues en fin no quiero platicarles más de este libro porque me gustaría muchísimo que lo leyeran y después vinieran a este video y me dijeran que les pareció hasta aquí la reseña del día de hoy espero les haya gustado les haya llamado la atención ya saben que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción me gustaría montones que se suscribieran al canal y compartieran el video con todos sus amigos lectores, no lectores en fin alguien que crean ustedes que les pueda interesar y pues yo ya me voy espero estén muy bien y pues yo ya me voy espero estén muy bien se la pasen muy bonito y nos vemos en el siguiente video nos vemos bye